Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a la hora Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer 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 Para vivir hoy Mujer 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 Vengo a pedirte perdón